¿Se te oye? Se me oye. ¿Se le oye? Se me oye. Adelante, pues un aplauso a Álvaro, por favor. Bien, a mí me pasan dos cosas y es que primero me suelo poner súper nervioso con esto, ¿vale? Y hablo muy rápido y luego soy de Murcia, o sea que tengo todas las papeletas para que no me entendáis bien. Antes de empezar, por supuesto, gracias Pablo y Ironhack por invitarme, me hizo mucha ilusión. Cuando me lo comentaste hace dos o tres semanas y vi que iba a compartir escenario e evento con gente a la que admiro. Pero al mismo tiempo, Carlos y Fabio, cabrones, que yo también iba a preguntar qué público tenemos y qué público hay en la sala. De hecho, quería que imitarais a este señor y que me dijeséis quiénes sois diseñadores, pero ya lo habéis dicho, quiénes sois personas que trabajáis en productos en general y si había algún junior en la sala. Hola, hoy, bueno, me llamo Álvaro Bernal, que ya lo ha dicho Pablo. Me podéis encontrar principalmente aquí. Creo que no lo he puesto suficientemente vistoso para que quede claro. Y soy diseñador senior de productos en Fiverr y también estoy montando un estudio junto a dos socios de lo que hablaremos más adelante en un estudio de diseño. Bueno, hoy, bueno, Fiverr es una plataforma de descubrimiento de planes que imagino que algunos lo conocéis, no tanto como Cabify. Y Urano, como os he dicho, ahí están, les haré gracia verles. Es un estudio de diseño, productos y tecnología en general que he montado con gente con la que llevo mucho tiempo trabajando. Cuando vimos al montar la charla de qué íbamos a hablar, yo no quería hacer algo súper formativo. Primero porque seguro que muchos de los que hay aquí me pueden dar mucha más formación a mí a lo que yo le puedo dar a ellos. Y tampoco quería enfocarlo mucho a Fiverr, Fiverr, Fiverr o Urano, Urano, Urano. Porque primero porque Urano tiene una rima malísima. Y luego porque no quería tampoco hacer algo tan corporativo y tal. Entonces, mi idea hoy es contar un par de proyectos o unos cuantos proyectos de mi todavía corta experiencia, ver qué retos me crucé y contar un poco con qué retos me he cruzado y qué he aprendido de ellos. No voy a enrollarme con esto, pero yo nací en 1994, soy relativamente joven. Y con 8, 9, 10 años empecé a interesarme con el diseño porque mi hermano empecé a estudiar diseño y yo veía lo que él hacía y me molaba. En 2011 fue cuando comenzó lo que yo llamaría mi etapa pro, no es un nombre muy curado. Fue cuando yo decidí dejar de estudiar o no continuar estudiando, mejor dicho, cuando tenía 16 años y ponerme a trabajar en estudios de la zona, en pequeñas empresas que ya veía yo que había movimiento y que podíamos tirar por ahí. La primera empresa seria después de pasar por un montón de sitios por donde hacía trípticos y folletos y alguna revista, como mucho, lo más serio que habíamos hecho para un local de la zona, era Droiders. Droiders tuvimos la primera Google Class de Murcia, de toda España, no solo de Murcia, y entonces nos empezaron a llevar clientes súper, súper importantes. Ahí pone Stanford, pero es la Universidad de Stanford en realidad. Robio, los creadores de Angry Birds, el Banco Sabadell, etcétera, eran clientes súper, súper top. ¿Qué aprendí cuando pasé por Droiders, que estuve casi un año? Que hacer productos o hacer proyectos para multinacionales mola porque es, coño, te llama R2VE, ¿sabes? O te llama RedSol y demás, pero a veces es bastante infierno porque, sobre todo, si esa multinacional no es suficientemente tecnológica, la persona que te ponen a llevar ese proyecto contigo no es la más adecuada o te ponen, como decía Fabio, a alguien de marketing, que es, por favor, no. Y entonces, como que es tu product owner y no es la persona más indicada para hacer ese tipo de trabajo y luego las cosas salen como salen. También aprendí que ver tus trabajos en producción mola muchísimo, ¿no? Lo que yo decía, yo pasé de hacer tarjetas de visita para peluquerías y folletos de restaurantes a hacer la aplicación de Radio Televisión Española para Google Glass o a hacer un juego, un minijuego para Robio, etcétera. Entonces, decías, coño, esto mola, ¿no? Yo me acuerdo cuando salían los anuncios de las aplicaciones que habíamos hecho en la tele y yo tenía 18 años y era, me pensaba el puto amo, ¿no? Y era de, joder, cómo mola. Un par de proyectos más tarde pasé por Anfix, decidí con 19 años irme a Valladolid, que dices, ¿a qué, no? A Valladolid. Y era porque ahí estaba esta empresa que me moló mucho el producto. Era un software de facturación y contabilidad en la nube que suena aburrido y la verdad es que la contabilidad y facturación sea en la nube, o sea, en las estrellas de la aburrida, ¿no? Y no se puede hacer mucho más ahí. Aquí tenéis un ejemplo de un par de cosas que diseñé cuando estaba ahí. Si hoy tuviera que diseñarlo de nuevo cambiaría muchas cosas, no me juzguéis demasiado. Pero, bueno, aquí tenéis un ejemplo de la aplicación móvil y de la aplicación de Stop. Y yo me crucé en Anfix con producto, 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 ¿no? Yo venía de trabajar en proyectos de un mes, mes y medio, dos meses como mucho, de hacer muchas propuestas que solo duraban una semana para concursos, para tal, y si salía, hacíamos el proyecto y si no, no. Y aquí me encontré que estuve un año y diez meses, creo, trabajando producto, 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 producto. Vi que trabajar producto era mucha caña, mucho esfuerzo y en general muchas horas, ¿no? No era como cuando trabajabas en consultora que tú entrabas a una hora y salías a otra fija, tenías tu hora del almuerzo, tu hora de la comida, ¿no? Aquí había veces que entrabas a las diez y salías a las seis y había otras veces que entrabas a las ocho y salías a las diez y media de la noche, doce, y había gente que se quedaba, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué aprendí en mi paso por Amfix? Que hacer producto mola, y aquí me pone los pezones duros, ¿vale? Quizás no es la frase más adecuada, pero era un poco la sensación no física, pero sí la sensación de, joder, esto mola, ¿no? Ya no es, oye, te viene una empresa, tal, queremos hacer esto, venga, pues hay que hacerlo, lo hacemos. Sino que aquí tú sentías compromiso, ¿no? Con el producto, compromiso con la empresa. O sea, era como, el producto que tú hacías era un poco tu hijo y le tenías muchísimo cariño, ¿no? Y entonces, me molaba hacer producto y descubrí que era por donde yo quería tirar el resto de mi carrera. También, reiseñar productos arriesgados, y esto lo comentaban los chicos de Cabify. Cuando yo llegué a Amfix, no es que hubiese un producto mal hecho, sino que había un producto que se había quedado anticuado. Yo llegué y tenía un escritorio en la nube para facturación y contabilidad, que claro, en 2011 estaba de puta madre, en 2012 bien, y en 2013 ya decían, esto no podemos seguir por aquí. Entonces, me contrataron a mí para llevar yo solo toda la parte de diseño del nuevo producto que no tenía nada que ver con un escritorio. Y era, joder, esta empresa está facturando, esta empresa tiene X mil clientes. Están usando ya el producto. Sí, cuando yo me meta, los números bajan, va a ser culpa mía, ¿no? Hablaremos de eso también un poco más adelante. También vi que trabajar producto en una empresa pequeña es mucho más arriesgado todavía, porque, o reiseñar producto, mejor dicho, porque no es como lo comentaban los de Facebook, que se pueden permitir hacer un rediseño llamado Facebook Paper, lo prueban en beta y si no funciona lo arrugan, lo tiran a papelera y se acabó, ¿no? Aquí estábamos dedicando, no sabía los números, pero casi toda la inversión al rediseño de Amfix, ¿no? Y si no funciona, vamos a tener un problema serio, serio, ¿no? Y también aprendí, que también lo comentaban ellos, es que, joder, las charlas al final son todas iguales, que un diseñador pueda abastecer a muchos programadores. Yo cuando trabajaba en Androiders en consultoría, trabajábamos por proyectos, nos ponían un diseñador con un programador, con alguien de marketing, con alguien de copy, etc. Pero aquí en Amfix me encontré que era yo solo diseño y tenía un equipo de cuatro programadores a ellos, tres de Android, cinco de Front y a todos esos les tenía que dar trabajo yo, ¿no? Y era un poco, pienso que uno solo de nosotros ya puede hacer que varios equipos enteros se muevan. Y que en una startup las cosas cambian muy rápido. De hecho, nosotros cuando llevábamos dos meses y pico currando en el rediseño, este que os comentaba, decidimos tirarlo todo abajo y empezar de nuevo porque vimos que el camino por el que íbamos no era el correcto y tampoco íbamos a encontrar una forma, un término intermedio de cómo arreglarlo. Y eso es algo que solo sucede en las startups, pienso. Es algo que jode mucho, has perdido dos meses de trabajo, pero por lo menos no has llegado al final y has visto que no ha funcionado y has tirado un año de trabajo. Y tampoco pienso que esto pase en las consultoras, por ejemplo, porque un tío te está pagando por seis meses de trabajo y cuando llevas dos y has cobrado dos, le dices, oye, no, voy a empezar de cero. Y el tío te dirá que te peines. Entonces, pienso que eso solo pasa en las startups y es parte del riesgo que asumimos y de lo que nos mola hacer también. Bastantes proyectos más tarde, entré en The Motion, que es una plataforma de datos sobre vídeo centrada en video advertising, algo así, la idea que tenía era hacer como el carto de B, pero de los vídeos, no de los mapas. Y me encontré, bueno, estos son algunos mockups que hice en ese momento del proceso de creación de un vídeo, y me encontré que estaba todo por hacer, que era algo que a mí me encantó, era un reto. Ya no me llamaban para rediseñar, sino me llamaban, oye, tenemos esta idea, vamos a hacer esto. Y era una empresa relativamente importante. Y que había un equipo pequeño, pero con mucho potencial. Éramos todavía unas personas que en Anfis, en Anfis éramos unos 35, y aquí no llegábamos a 20. Cuando yo entré, luego ya creció bastante más el equipo. Pero me encontré que esas 20 personas, gracias a que el manager de productos se había encargado de hacer un equipo genial, pues había gente que había pasado por, como Carlos Tallón, por ejemplo, comentaba, desde 2008 hasta 2012 en 20, que habían pasado por carto, que habían pasado por minijuegos, que habían pasado por un montón de sitios súper top. Y entonces vi que un equipo pequeño puede hacer un gran trabajo gracias a que la gente que hay dentro es muy buena. Y en cierto modo, me sentía un poco bastante abrumado ahí. ¿Qué aprendí estando en The Motion? Que hacer productos de cero mola todavía más. O sea, si hacer productos mola, hacer productos de cero mola todavía más. Porque cuando cometes todos esos errores y vas aprendiendo de ellos, cuando ves todo el proceso, no es como entrar a trabajar en una empresa de un equipo diseño de 40 personas donde te ponen en un squad dedicado a hacer una cosa muy concreta, sino que aquí tenías que abarcar muchísimo. Aquí tenías que hacer muchas cosas a la vez y desde cero, todas. No había nada sentado. También aprendí, y esto, las cosas son así, que a veces producto y negocio no están del todo alineados. A ti te puede molar un producto que la empresa tiene que ganar dinero y tiene que comer. Y entonces, hay veces que tú tienes una idea y la empresa va para otro lado. Entonces, yo cuando vi que eso pasaba en The Motion, decidí que mi trabajo estaba hecho y me marché. Una empresa de la que también vengo a hablar, que es un proyecto que hice como freelance, que es Chicfile, que te imagino que todos los conoceréis por esto más o menos. Es una plataforma de compra y venta de ropa de segunda mano. Aquí pongo como un Wallapop, pero de ropa de chicas. Y cuando yo entré, lo convertimos en un Instagram donde comprar o vender ropa. Este es un ejemplo de unos mockups que hice. Aquí tenéis un feed, una interacción de búsqueda, de filtrado y un profile ajeno en este caso. Luego he estado cambiando un poco, pero la verdad es que lo implementaron bastante fiel al diseño para ser un proyecto de freelance, que es difícil que eso pase. Yo me encontré un producto mal hecho. Ya no era algo como Amphix, que era un producto que se había quedado anticuado, sino que era un producto que lo habían hecho con muy pocos recursos en un momento determinado y que cada vez que añadían algo lo iban añadiendo a parches y lo iban añadiendo como podían. Y es algo totalmente comprensible. Entonces, hubo un momento en el que dijeron, oye, queremos cambiar esto y bien por ellos y les aplaudo y vamos a hacer un producto mal hecho. O un producto bien hecho, perdón. Pero era un producto mal hecho, pero funcionaba, que era lo que a mí me sorprendió. O sea, tú veías la aplicación y la aplicación tenía ciertos errores y a lo mejor la funcionalidad y todo eso no era la mejor. Pero, coño, todo el mundo hablaba de Chick-Fi, todo el mundo utilizaba Chick-Fi. Yo iba a correos a recoger un paquete y me encontraba dos chavalas que iban a enviar una prenda en Chick-Fi y decía, joder, esto lo está usando la gente, ¿no? Entonces, ahí vemos un reto clarísimo. También me encontré un target de usuaria, y digo usuaria porque es solo para chicas, complicadísimo. Yo estaba acostumbrado a trabajar, quizás, cuando venía de The Mouson también eran empresas donde iban a poner a alguien especializado en esto, le dan formación, etcétera. Y en Chick-Fi es usuaria de entre 18 o 25 años, no son muy interesados de la tecnología, quieren que le den las cosas muy rápido, quieren saber rápido lo que necesitan, comprarlo, discutir entre ellas y se acabó, ¿no? Entonces, era un perfil como muy alejado al mío y trabajar para ese perfil de usuario es súper complicado. Y también me encontré que diseñar un mercadillo no es fácil porque Chick-Fi no deja de ser un mercadillo. Un mercadillo donde la gente vende ropa usada, donde la gente discute por ella. La famosa frase, te hago una rebajita, que eso es lo que decía en el anuncio, es real. O sea, te pones a buscarla y es real. Y ese mercadillo, aparte, tenía que ser simple, porque no olvidemos que la vía de entrada es el teléfono. Y si tú haces una aplicación para un teléfono y no la haces usable, no la haces funcional, aunque el objetivo sea hacer un mercadillo, no la va a usar nadie porque no la va a entender. Y lo que busque el usuario, precisamente, no lo va a poder encontrar. Entonces, en Chick-Fi yo me encontré una serie de retos súper interesantes. Encima estaba de freelance, no he estado con el equipo, y fue una experiencia de la que aprendí muchísimo. Y eso es lo que vengo a decir. Aprendí también, y esto es un poco controvertido, que a veces robar no está mal. Y aquí pongo la frase mal atribuida a Steve Jobs, que es de Picasso, de los buenos artistas copian, los mejores roban. Nosotros vimos que las usuarias de Chick-Fi, el 90% del tiempo utilizaban Instagram. Y era el patrón que ellos conocían. Y ellos seguían a otras chicas que les gustaba cómo vestían y les gustaría comprar su ropa, pero Instagram no se lo permitía. Entonces, ¿por qué no íbamos a hacer nosotros un Instagram donde se pudiera comprar y vender la ropa? No veíamos nada de malo en eso, en coger ese patrón funcional, ese patrón visual, ese patrón de diseño en general, y adaptarlo para añadirle esas features que nosotros queríamos y que pensamos que hacían falta. También aprendí que el hecho de que tu diseño se haga viral puede ser genial o fatal. Yo, cuando salía el anuncio de Chick-Fi en la tele, miraba Twitter y Chick-Fi era trending topic. No vamos a hablar del contenido de los tweets, pero Chick-Fi era trending topic. Te ibas a la Pestor, Chick-Fi estaba la primera. Es como cuando hay huelga de taxistas y Uber y Cabify está arriba. Y entonces yo me encontré que los millones de usuarias crecían. Y era gente que estaba en tiempo real probando tu producto y juzgándolo. Y estabas viendo si funcionaba o no. Eso no era un Ivitex ya, ni era un focus group. Eso era, joder, era un diseño que se había hecho viral. No por el diseño, pero se había hecho viral. Entonces, a ver, hay que decir que el hecho de que el target usuario no fuese muy tecnológico, se hizo que tampoco hubiese muchas reseñas, ni buenas ni malas. Pero los números demostraron que la verdad es que el diseño funcionó. Uno de los últimos proyectos de los que vengo a hablar es Fiverr, que es donde me encuentro trabajando hoy en día. Como os he dicho antes, Fiverr es una aplicación para descubrir planes de calidad según tu localización y gustos, entre otras cosas. Aquí pongo como fiebre, pero en inglés, que es una frase que nos gusta mucho a nosotros. Y entonces, estos son unos cuantos diseños. Aquí tenéis el detalle, un ticket, selector de sesión, proceso de pago y un experimento de civilización que tenemos ahora mismo en marcha. Yo en Fiverr noté que con los grandes jugaba ya, que era como esta frase del Príncipe de Egipto, que fue la primera peli que yo vi en el cine cuando tenía 3 años. Y me encontré lo que me había encontrado en The Motion, pero multiplicado. Me encontré un equipo de gente súper buena que venía de las mejores startups de todo el mundo y que tenían un producto que realmente tenía repercusión. Que ahí tú te metes en Twitter y muchísima gente habla de Fiverr. Hay webs de cupones de Fiverr que tienen miles de visitas al día. Y entonces dices, coño, lo que yo estoy usando realmente lo va a usar la gente. O sea, lo que yo estoy diseñando lo va a usar la gente y va a tener una repercusión para bien o para mal. En Fiverr, después del rediseño que tenéis ya desde hace unos meses en vuestros teléfonos, los que tengáis Fiverr, lo que estamos haciendo ahora es experimentar a tope, medir a tope e iterar a tope. Y vamos a ver eso un poco más adelante. ¿Qué estoy aprendiendo aquí? Y ahora he llegado ese poco más adelante. A lanzar muchos test, seleccionar los que mejor funcionen y los que no funcionen tirarlos y los que sí funcionen se iteran y se despliegan luego para todos los usuarios. Esto es básicamente, una vez hemos terminado el rediseño de Fiverr, vemos que estaría guay añadir una feature nueva o una opción nueva o modificar otra. Entonces, no tenemos problema en dedicar dos, tres, cuatro semanas a un squad a diseñar eso y a programar eso y lanzar un test a 80.000 o 110.000 usuarios y ver qué números dan. Cuando esos números son malos y vemos que no hay por dónde cogerlos, el experimento se acaba. Y si son buenos, vemos cómo perfeccionar esa idea para llevarla al 100% de los usuarios. Y así es como nace muchas features en muchas empresas, pero en el caso de Fiverr es así. También me encontré, todo lo contrario en ChickFight, no tiene por qué haber un target de usuario bien definido. Fiverr es una aplicación que vende entretenimiento y a todo el mundo le gusta entretenerse. Nosotros tenemos planes para fabriqueros, chicos que van al fabric todos los fines de semana. Tenemos planes para hipster que les gusta desayunar el mejor café de malasaña. Y tenemos planes para señores de un target de usuario un poco más mayor que les gusta la ópera y que suelen ir a la ópera. Aunque a mí también me gusta la ópera y soy joven, no pasa nada. Entonces, aquí aprendí que no diseñabas ya para una persona concreta. A la hora de ponerte en el cuerpo del usuario, en la mentalidad del usuario, tenías que ponerte en muchos usuarios a la vez, no solo en uno. Y era súper complicado. El último proyecto del que os vengo a hablar es el estudio de diseño que estoy lanzando junto a mis dos socios. Que básicamente nos lo pasamos bien haciendo nuestros propios productos y también hacemos lo mismo para clientes. Ayudamos a empresas con los suyos, ¿no? Que pongo ahí. Básicamente aquí qué quiero aprender, ¿no? Porque esto es de cara a futuro, aunque llevamos mucho tiempo trabajando juntos y ahora hemos decidido ponerlo bajo una misma firma. Lo que quiero aprender es trabajar a tope en un proyecto. Yo soy de la opinión de que ver nacer tus propios proyectos, tus propias ideas, aunque no tengas fin económico y demás, es algo que te va a aportar mucho y que te va a ayudar muchísimo. Entonces, nosotros nos gusta ponernos a trabajar en nuestros proyectos con nuestras fechas, con nuestro todo, como si fuéramos un cliente nosotros mismos que nos estamos pagando. Y creo que es algo que te aporta mucho de cara a luego trabajar en otro tipo de escenarios. También, por otra parte, a pasarlo bien haciendo consulting gracias a trabajar con clientes que molen. Yo tengo la suerte de que a día de hoy no puedo quejarme de ningún cliente. No puedo decir que ningún cliente me haya resultado fatal trabajar con él, que no vuelvo a trabajar con él, etcétera. Conozco muchos compañeros que les ha pasado y aquí en la sala habrá muchos seguros. Pero yo tengo esa suerte de que no me ha pasado. Y eso es lo que quiero seguir haciendo en Urano, al igual que lo hacía en Freelance, como Freelance, ¿no? El trabajar con clientes que molen, clientes con que te tires solamente dos meses trabajando para ellos o tres, te sientas parte de la familia, te sientas parte de ese producto y lo consideres también un hijo, aunque no haya sido idea tuya y no sea tu business. Y por ir cerrando un poco ya este asunto y no enrollarme mucho con mi vida, hay cinco, ahí debería haber un seis, ¿vale? Que luego añadí otro y no cambié esta slide. Pero bueno, ahí debería haber un seis. A no ser que Pablo no te hayas bajado la última, ¿eh? Ahora lo veremos. Pero bueno, seis consejos que creo que puedo dar. Hay cosas, yo como he dicho al empezar, no quiero hacer algo súper formativo, no voy a decir, venga, vamos a ver cómo organizar símbolos en Sketch. No, tío, o sea, para eso vete a Groundhack, que son geniales, o vete a YouTube, que hay un montón de tutoriales. Sino que yo creo que hay cosas que no tienen que ver tan directamente con el diseño en sí, ni con las técnicas, ni con las teorías, pero que las aprendes y te aportan en tu vida profesional si te ha tocado vivirlas. Y si no te ha tocado vivirlas, es difícil que las aprendas, ¿no? ¿La primera? Es cobra solo por aquello que ha genial y lo que no se pasa hacer, apréndelo, ¿no? Esto es algo que yo conocí, yo me crucé con él hace tiempo, y es que el tiempo de cada persona es limitado. Y a todos nos gusta tener ocio, y a todos nos gusta llegar pronto a casa, y a todos nos gusta ver Narcos o ver House of Cards, ¿no? Entonces, el tiempo que tú tengas para trabajar, como tenemos la suerte, y creo que la mayoría de aquí estamos de acuerdo, que en nuestro sector como que está al alza y como que trabajo no nos falta, dedícalo solo a aquello que sepas hacer genial. O sea, el 100% de tu tiempo hace aquello que hagas de forma maravillosa, aquello de lo que te sientas realmente orgulloso. Y luego dedica el tiempo que tú puedas de tu tiempo libre a aprender aquello que te gustaría aprender y que todavía no sabes para completar ese trabajo. Y puede ser que algún día lo hagas también, lo ofrezcas también como servicio o tengas un perfil en una empresa que haces ese tipo de labor gracias a haber aprendido en tu tiempo libre ese tipo de cosas. Segundo, la organización es sinónimo de profesionalidad. Y esto es algo que también me tuve que cruzar con ello a hostias para darme cuenta de que era así. Y el otro día cuando enseñaba esta keynote en la oficina, se reía mucho mi equipo porque me conocen. Este es mi puto calendario, ¿sabes? O sea, yo me planifico absolutamente todo, todas las horas que trabajo, si tengo una... Ahí hay una comida con María, ¿vale? Que es una amiga mía, el médico, etc. También tengo mi lista de tareas, todo. Intento organizarlo todo a tope. Y, por supuesto, cuando entrego un sketch o cuando trabajo en un sketch, este es un poco antiguo, por eso no hay tantos overrides y demás, pero cuando entrego un sketch, intento todas las capas estén bien nombradas, que todo tenga los múltiplos de cuatro, múltiplos de seis, con los que estemos trabajando, los estilos de texto, los estilos de las capas, etc. Es algo que voy haciendo sobre la marcha y es algo que me acostumbré a hacerlo rápido y creo que el resultado final, tu diseño puede ser genial y tu diseño puede ser muy bueno, que si luego le entregas el sketch a un compañero para que lo continúe, si no está organizado se va a cagar en toda tu familia y lo vas a pasar fatal. Entonces, creo que la profesionalidad que se percibe de un trabajo mejora mucho cuando tú abres ese trabajo y ves que está genial y por el otro lado, el tema de tareas y el tema de citas, cuando tú no llegas tarde a los sitios o cuando tú le dedicas el tiempo a las cosas que necesitas. Y aquí, como podéis ver, todo intento que esté lo más organizado posible en este caso. Y me pongo muy nazi con esto. Y lo mismo si maquetas o si haces otro tipo de historias, igual que esto es todo lo más organizado posible. Luego, rodéate de gente excelente. Esto aprendí cuando empecé a trabajar en empresas muy tochas. De hecho, comentaba a Droiders al principio. Si conocéis a algún murciano que sea senior en Jovan Talent, Twentys, Scarumi, Spotify, Groupon, etc., posiblemente haya pasado por Droiders porque la verdad es que dentro de Murcia era como el mejor sitio para currar, ¿vale? No había mucha más variedad y no había mucho más donde moverse. Y poco a poco lo fui viendo en las demás empresas. Y la prueba es que dos de las personas con las que yo he trabajado en mi carrera desde hace tres años y pico son las dos personas que yo tengo hoy en día en mi estudio trabajando conmigo, ¿no? Rodearte de gente excelente es algo que te va a acabar haciendo muy bien porque tú tendrás algo que aportarle a ellos, pero sobre todo ellos tendrán que aportarte a ti. Y de todo puedes aprender, aunque no sean diseñadores, aunque no sean de tu misma disciplina. Seguro que tienen algo que enseñarte y seguro que tienen mucho que aportarte y aprenderás muchísimo, no solo trabajando con clientes o en empresas y trabajando en los proyectos en sí, sino trabajando también con gente excelente. Luego, haz todos los 6 projects que puedas. Esto es algo que yo recomiendo muchísimo. Lo que comentaba antes, el hecho de desarrollar una idea tuya, sea mejor o sea peor idea, y vivir todas las fases del proceso desde cero, todo lo que es definición de productos, brainstorming, luego pasamos a los wireframes, luego pasamos a diseño, si podemos programar, programamos, etc. Haz todos los 6 projects que puedas, aunque no sepas si vas a ganar un duro con ello, aunque no sepas si luego lo vas a subir, si lo vas a publicar. Creo que siempre que hagas ese tipo de proyectos por tu cuenta, aprenderás para luego moverte y hacerte mejor profesional, ¿no? Vale, no está la sexta slide, pero vale. Aprende a venderte, ¿no? Que esto también es algo que suele traer algo de polémica, y es que tu diseño tiene que ser bueno, y hablo diseño, pero aquí valdría para cualquier trabajo, creo, en general. Tu diseño tiene que ser bueno, pero también tiene que ser visto, ¿no? Y para quizá hay un proyecto de puta madre que está hecho para ti y por el que te van a contratar, pero no te conocen, no te han visto ese trabajo, no lo han descubierto, y entonces no llegas nunca a él. Yo siempre digo que una parte importante es la calidad que tenga tu trabajo, pero también cómo lo vendas y cómo lo enseñes. Por eso yo creo que todo lo que sea escribir artículos, enseñarlo en tu portfolio, cualquier cosa que se te ocurra, no hace falta que tengas una estrategia de marketing completa, como si fueses Coca-Cola, pero creo que vender tu propio trabajo es importante para que otros lo conozcan y lleguen a ti. Y luego, yendo un poco al principio de la charla, que me estoy enrollando mucho y no quiero, ¿cuál es nuestro lugar como diseñadores? El título de la... Ya, pero es que no... Es que no me acuerdo ni cuál era, tío. ¿Sabes? Lo hice esta mañana y luego lo miro y te lo paso. ¿Cuál es nuestro lugar como diseñadores? Ya sea en una empresa, en un proyecto o trabajando como freelance. Somos el pegamento entre producto y tecnología. Yo, cuando trabajas en una empresa medianamente grande, si trabajas en una muy pequeña te tocará hacer mucho, pero si trabajas en una empresa medianamente grande, te das cuenta que hay gente de producto, que es la que define los PRD, la que se encarga de hacer todo ese trabajo, y luego están los programadores que son los que lo van a hacer realidad. Y entre medio estamos nosotros, que somos un poco esa carretera por la que pasan, y que somos los que le decimos a los programadores lo que tienen que hacer en función a lo que a nosotros nos ha dicho el producto. Entonces, creo que ese pegamento totalmente necesario... Podrían perfectamente la gente de producto decirle a los programadores lo que hacer y que ellos se pusieran, pero todos hemos visto aplicaciones, no todos conocemos la web de Renfe, por ejemplo, en donde... A ver... O Domino's Pizza. No, no, Domino's está mejor. Entonces, un poco ese pegamento entre producto y tecnología somos nosotros y somos los que hacemos que el producto funcione más allá de si toco este botón me lleva a la siguiente página. También, esta slide va muy relacionada con la siguiente, es que nosotros no pintamos y coloreamos, sino que definimos producto de interacción. Y a mí me da mucha rabia cuando me llaman artista, tío, porque yo me pongo a mirar mi trabajo, yo hago zoom out, y me pongo a mirar mi trabajo, y yo no soy un artista, yo me considero un perfil técnico. Yo miro mi trabajo y el 80% es funcionalidad, interacción, definición de producto, flujos de trabajo, el customer journey. Entonces, eso no es arte, yo no lo veo como arte, ni siquiera cuando me pongo a pintar interfaz y me pongo a desarrollar interfaz de usuarios, tampoco estoy en un lienzo en blanco tirando un cubo de pintura, porque me pongo a ver unas guidelines, ya sean las que he hecho yo o las que han hecho otros por mí, me pongo a seguir unas reglas que sigue toda la interfaz para que tenga ritmo, para que tenga recursividad, etc. Y yo no considero eso arte, entonces a mí personalmente me da mucha rabia que me digan que soy un artista porque considero que mi trabajo en el de arte. Eso sí, somos técnicos creativos, que es un poco esa parte que le falta a muchos técnicos. ¿Y qué valor aportamos a las empresas y productos o proyectos en los que trabajamos? Somos capaces de proponer muchas soluciones distintas en poco tiempo. Pues yo, como comentaba, en el caso de Fibra ahora mismo, estamos todo el rato probando experimentos nuevos, midiendo e iterándolos. Y cuando a mí me comentan desde el producto que molaría hacer esta otra cosa y me dan un PRD, si un producto es forma y función, pues yo cumplo la función en todas las propuestas que hago, pero les cambio la forma. Y digo, pues de esta forma lo podríamos hacer de esta manera, o de esta otra así, etc. Y creo que eso es algo que tenemos nosotros, la facilidad de hacerlo en diseño, que no tienen tanto en ingeniería. Por ejemplo, tú nos puedes decir a un desarrollador que va a tardar tres meses, bueno, tres meses me he pasado, pero tres semanas en implementar un diseño, decirle, oye, hazme cuatro formas distintas de esto y luego veo con cuál me quedo. Es mucho más fácil hacerlo en tres días en diseño en lugar de en tres semanas cada uno en desarrollo. También sabemos identificar los problemas de los que otros no se percatan. Y es que nosotros, quizás si, como he dicho antes, no somos artistas, somos técnicos, y tenemos esa, voy a decir mierda en la cabeza, para identificar cómo se comporta el usuario, saber si más o menos lo que estamos haciendo va a funcionar más, va a funcionar menos, hasta que no lo testemos, es verdad que no vamos a tener la certeza de que estamos en lo cierto. Pero tenemos esa sensibilidad para saber si es verdad o no. Y si las cosas salen bien, puede ser gracias a nosotros, y si salen mal, puede ser culpa nuestra. Esto es algo que nos ha pasado a todos los que hemos trabajado en distintos proyectos. Nosotros, a mí me gusta siempre decirlo, somos los que podemos hacer que un visitante de tu landing page se convierta en usuario de tu producto, pero también somos los que si cambiamos un call to action de sitio, puede ser que las ventas bajen, y que la conversión y la retención de usuario o cualquier otro factor se vaya a la mierda, ¿no?, por culpa de una maniobra de diseño. Pero, como comentaba antes, podemos anticipar esto con cierta puntería. Nosotros sabemos más o menos cómo se comporta el usuario, sabemos, tenemos esa vena de UX en la cabeza, y sabemos anticipar con cierta puntería para luego ir más exactamente a todo, y ir con más puntería, como decía. Y antes de que subáis aquí y me hagáis lo que parece que quiera hacer este hombre, os diré simplemente que he sido Álvaro Bernal todo este rato, paseo rápido, me podéis encontrar de nuevo aquí en estas redes sociales. Si tenéis algo más que comentarme, podéis mandarme un mail, y solamente me queda daros las gracias por haberme aguantado. Y ahora si hay alguna pregunta, feedback, etc. Yo quería preguntarte, ¿cuándo hacéis el deseo y demás cosas que se sube, estáis personalmente funcionando, lo hacéis con dentro de la propia empresa, con dentro de la empresa, lo lanzáis a los usuarios y se estudiáis? Depende un poco de la dimensión de lo que estemos hablando. Por ejemplo, cuando hicimos el rediseño de Fiverr, aunque yo entré en la parte final del rediseño, pero también aporté ahí, antes de lanzarlo y antes de un rediseño no lo puedes hacer en un Ibitest. O sea, cambia la estructura entera de la aplicación y es hacer la aplicación de cero. Y tampoco es un Ibitest que si no funciona lo tires abajo y vuelvas a lo de antes. Entonces, ahí hacíamos mucho focus groups, hacíamos mucho tema de preguntar a la gente a la empresa, de pedir a la gente a la empresa trajer a gente de fuera. Yo traía a mi novia, que es un target de usuario buenísimo para Fiverr. Y entonces, hacíamos ese tipo de cosas. Lo que hacemos hoy en día, con los pequeños experimentos, como eso que os he enseñado de fidelización, también hacemos lo de cambiar la lista de planes, que sea un grid en lugar de ser un feed, etc. Eso sí lo hacemos directamente en producción. Con Mixpanel podemos medir perfectamente cada segundo que pase el usuario en la aplicación y lo que hace. Y eso lo lanzamos a 60.000, 80.000, 90.000 usuarios y vemos qué tal se comporta. Y si los números suben y la cosa va bien, se sigue ahí. Y si no, pues se tira y otra cosa. No hay mucho más ahí. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? A trabajar empecé con 16. Y no tengo ningún tipo de... O sea, mi última formación fue la eso. Y no era muy bueno, ¿eh? No era... No, yo fui jugando un poco con todo y haciendo las cosas conforme me las iba encontrando. Yo cuando empecé, ya te digo, empecé haciendo tarjetas de visita para peluquerías y folletos para restaurantes y cuando me salió la oportunidad de ver yo fui allí, habiendo hecho tres webs antes en mi vida. Y allí me senté y aprendí todo lo que podía. Y fui en cada trabajo que he ido pasando, en cada proyecto en el que he ido participando, he ido aprendiendo. No, 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 o sea, no utilizo. Cuando era muy pequeño, en plan cuando tenía nueve años o diez y estaba aprendiendo a usar Photoshop, sí que me veía un montón de tutoriales y hacía, o sea, hay una foto mía por ahí con tatuajes, por aquí y tal. Con 11 años, súper, súper, súper graciosa. Pero no, no, nada más. Bueno, pues un fuerte aplauso para vosotros, por favor. Vale, chicos, pues el baño que alguien me ha preguntado está bajando las escaleras ahí a la derecha, ¿vale? Así que damos cinco minutos de descanso y continuamos, ¿vale? Y con Johnny Brunsch. Gracias. Gracias. Gracias.